A partir de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en México, el Congreso del Estado determinó que realizará sesiones extraordinarias públicas electrónicas durante el periodo de contingencia por el COVID-19, de todos aquellos asuntos que considera urgente. Así lo detalló la diputada local Irma Jordana Garay a través de una sesión extraordinaria que efectuaron este jueves. Dichas sesiones se desarrollarán mientras persista la Declaración de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor originada por el coronavirus COVID-19 y de conformidad con la convocatoria sesión en la que se determinará con precisión el asunto o asuntos a tratar. De la misma manera, las comisiones ordinarias del Congreso del Estado continuaron sus actividades con el apoyo de las plataformas digitales a su alcance, a fin de respetar los protocolos de contención y prevención del COVID-19. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.